Siento tu cuerpo vibrar, se ve de mí Es tu hábitat, es tu cara En tus cuerdos, en tus besos, me estremezco Cuando crece el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar, se ve de mí Es tu hábitat, es tu cuerdos, en tus cuerdos En tus cuerdos, en tus besos, me estremezco Cuando crece el sol Cuando crece el sol Cuando crece el sol Dime cuando tu verás Dime cuando, cuando, cuando Cuando crece el sol Cuando crece el sol Dime cuando crece el sol Casi tu me das tu da Si puede decirle que sí, le digo por qué, no hay sentido por mí, la mi vida es sin ti. Dime cuándo te verás, dime cuándo, cuándo te verás, y vaciándo mi verás. Dime cuándo te verás, dime cuándo, cuándo te verás, y vaciándo mi verás.